Hola y bienvenidos una vez más a mi canal, pero los que no me conocen mi nombre es Fanny Y el día de hoy les voy a dar unos pequeños tips o recomendaciones para ver un drama O sea, más o menos de cómo organizarte Y empecemos Bueno, la primera cosa que es muy importante, muy 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 importante es el horario Bueno, aquí el horario lo decide cada uno Pero sea todo con organización y ponte que va a estar muy bien Eres libre de ver el lugar donde quieras, con quien quieras, pero siempre teniendo cuidado Por ejemplo aquí no está muy bien que estés con el celular o con el laptop o con la tablet, por ejemplo, estar mirando en un paradero, en un lugar ahí, mirando tus dramas. Olvídate de tu celular, entonces mejor míralo en tu casa o en un lugar más tranquilo, en tu cuarto, en la sala, en donde tú quieras, en la cual te sientas más cómodo, puedes mirar tu hermosa y bello atrás. Como ya estás en el comienzo de un drama o casi al final de un drama o de una película, puedes comerte algún snack. Y la segunda es tener un pH o un papel higiénico al costado, porque siempre viene la parte difícil del drama o de la película, la parte triste, en la cual tú también te sientes parte de ello y también empiezas a botar tus manos a serias lagrimitas. Siempre tengo un cargador a la mano, un cargador portátil o un cargador normal para laptop, para tablet, para celular. Porque tú estás ahí entretenida en el drama, estás ahí, estás ahí y se baja la batería, entonces tienes que ir corriendo, atraer la batería, atraer el cargador para poder conectarlo. Y hasta ahí se fue la desconexión total entre tú y el drama, entonces mejor tenga en la mano un cargador, así sea que tu celular o tu tablet o tu laptop esté en 100%, siempre tenga un cargador en la mano. Tiene un cuadrito en la mano, como yo tengo aquí por ejemplo, que te puede servir mucho porque, bueno, depende del gusto de cada uno. Por ejemplo, a mí cuando yo antes miraba videos, miraba dramas, me gustaba al final escribir los nombres de los actores y todo eso, entonces, o el nombre del drama que he visto. Y así podré recordarme qué dramas he visto porque, por ejemplo, tal vez ves un montón y no te acuerdas ni siquiera el nombre del primero que viste. Entonces, yo te recomendaría hacer eso. Por ejemplo, aquí tengo yo mi mini librito que este de aquí he utilizado desde que era muy chiquita, desde que empecé a ver dramas. Así que, este de aquí empecé a utilizarlo. Está ya viejito, está como que un poquito ya rotito, pero lo voy a pasar a limpio y está un poco nuevo. Les voy a mostrar el interior. Por ejemplo, yo utilizo esto para escribir notitas de dramas, de cualquier cosa, ya no solamente de dramas y de eso. Yo utilicé toda esa carpeta para escribir los nombres de mis dramas y de los actores del drama. Y aquí en la parte de interior pueden ver que aquí escribí en coreano. No sé si se nota bien, pero todo esto es en coreano y este de aquí es un corazón o por aquí está. Y aquí escribí supuestamente los dramas que me gustan más, pero no, me falta completar un montón porque he visto más y me encantaron. Y en la parte de aquí hice como que cinco cuadraditos. Uno del nombre verdadero del actor, el nombre del actor pero en el drama, la estatura, el peso y el año en que nacieron. No sé por qué puse estatura y peso, pero bueno, allá ustedes si quieren ponerlo o no. Y por ejemplo, aquí tengo un montón. Y después tengo aquí, y tengo aquí, y 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 aquí. Yo tengo mis notas aquí, y acá están todos, bueno, la mayoría de dramas que he visto, me falta poner y completar más. Pero ustedes, por ejemplo, pueden poner aquí sus dramas que han visto y normal, así, así de fácil. Y bueno, espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido mucho algunos tips o buenos consejitas que les he dado. No se olviden de regalarle un me gusta, si has hecho uno de esas, si te ha gustado. Me puedes poner en los comentarios qué tip o qué recomendación me olvidé de decir y que tú sabes y te presenta perfectamente. Y lo puedes poner aquí abajito en los comentarios. No te olvides de suscribirte a mi canal si quieres estar suscrito y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Porque ahora YouTube no quiere mandar, si estás suscrito, YouTube no quiere enviar notificaciones porque no está activada la campanita. Así que activa, 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 activa la campanita y comparte con tus amigos dramaniáticos o las que están recién entrando a este mundo hermoso y bello de los dramaniáticos. Espero verlos la otra semana con un nuevo videíto. Recuerden que si quieren que les recomiende algunas aplicaciones, algunas páginas en las cuales pueden mirar sus dramas o películas polianas gratis. Me olviden de suscribirse en los comentarios y yo haría otro video exclusivamente dedicándome, enfocándome a solamente eso. Y conmigo se ve hasta la semana. ¡Adiós! ¡Gracias!